El gobernador, en aras de que a la gente de mano de obra calificada, como quien señor que trabajó en Estados Unidos, quien que trabajó en Estados Unidos, pues se le consigue una bolsa de trabajo para que se pongan a trabajar y las personas que ya tienen problemas de drogadicción, pues, intentan a la salud de centro para que se pongan. ¿Qué ha pasado con los que fueron llevados a un albergue a hacer la presidencia de Tecatelagia? Según escuché al contador Canchola, de los cientos de infracciones que se llevaron, se enviaron un porcentaje de unos 40 o 50 allá al sur. Y el resto, pues, ustedes pueden verlo y ya se ven. Ya andan aquí, están la mayoría ahí alrededor del, ¿cómo se llama? Parque de Artesanías, ahí entre la, por la segunda, entre Negrete y Ocampo, parece que lo dejo. Ocampo y Pío Pico. ¿A continuar las casas en contra de la policía municipal? ¿Qué relacionas en contra de ellos? Yo tuve pláticas ayer con el director de policía, el licenciado Montilla, Rayo Montilla. Y no solamente él le dio instrucciones a su corporación que tuvieran más sentido común y mejor trato para estas personas, pero todavía más allá, le pedí que ya no trasladen los detenidos en PICAP descubiertos, ¿no? Para evitar accidentes como el que sucedió hace un poquito más de dos semanas. De tal suerte que me dijo que ya adaptó patrullas, serán esos autos para hacer los traslados. Él me prometió que a partir de ayer no va a haber más traslados en PICAP descubiertos. Yo sí le pido a la ciudadanía que si ve un PICAP descubierto con detenidos, que nos haga favor tomar el número de la patrulla, inmediatamente tomar cartas de los detenidos. ¿Cómo eran las condiciones de quedar trasladados? En un PICAP descubierto, de tal suerte que hace dos semanas sin reacción, uno de los detenidos se zafó y al buscarlo atropelló un adulto y falleció. Entonces no queremos que, y no solamente expongan al detenido al escarnio público, sino que los arriesgan a un accidente fatal. Entonces ya le dio la promesa que a partir de ayer no va a suceder eso. Pero todavía más le pedí que no los trajeran dos horas paseando, que inmediatamente en cuanto lo tengan, lo turnen al lugar correspondiente, sea con el juez municipal y de ahí al estanciar el municipal, el museo público según sea el caso. Procurador, la mayoría de las delegaciones cuentan con poder a auspicar. ¿Cree que se vaya a cumplir esta promesa del director de la policía? Al parecer sí, porque ayer me dijo que había acondicionado más de 20 sedanes. Yo iba a poner dos sedanes en cada delegación. ¿Cree que sean suficientes para un número de impactores? Yo creo que sí, porque cuando haya detenidos, nada más le llaman al sedán. La misma unidad pica, le llaman al sedán para que pase por ellos. Y como lo ven a dejar, inmediatamente está disponible. Y no va a andar como andaban anteriormente paseando uno o dos o tres horas. Llenando la patrulla. Es cierto. El incidente que ocurrió hace dos semanas fue iniciar un procedimiento dentro de la procuraduría por omisión de nada y no se convenciera. De hecho, no, las quejas de dos formas. De forma directa por el quejoso o de forma oficiosa cuando es público. Lo tomamos de forma oficiosa. Buscamos a los familiares, porque en este caso, quien debe de interponer. Nosotros abrimos ya la queja de forma oficiosa, pero estamos esperando que familiares de ellos a ver qué acción quieran tomar. Porque no podemos enseñarles a ver a qué acción toma. Entonces, hasta ahorita no hemos tenido el contacto con estas personas. ¿Verdad? O sea, los familiares del fondo. Procurador, ¿cuál era la infracción de esta persona que falleció? ¿Por qué era trasladado? Tenemos los datos aquí, pero de pronto no recuerdo. No, yo era una infracción menor. Lo llevaban como muchos, llevan a distancia municipal. Simplemente a veces solía, no sé, en estos momentos, el director me prometió que ya no se hace, solía llevárselo por el simple hecho de que no tenía identificación. Y la Constitución prevé libre tránsito. No le exige identificación. Traemos identificación en aras de cambiar el cheque o ir a alguna dependencia, ¿verdad? Pero no para demostrar que somos mexicanos. En todo caso, el que dude, tendrá la carga de la prueba. Entonces, ¿no es justificación de la policía municipal que detenga a las personas porque no tenga identificación? Claro que no. Es contra la regla jurídica y la norma constitucional. Gracias. Gracias. Gracias.